¿Cómo quieres que te deje sin siquiera preguntarme lo que hay en mi corazón? ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Si hay cosas inolvidables, momentos inarrancables, hay historia y hay amor Recapacita y comprende que si yo he tenido errores no es para decir adiós Hay cosas que entre los dos son imborrables El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café Las tardes en que la lluvia nos acosaba Con una sola sombrilla uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café Las tardes en que la lluvia nos acosaba Con una sola sombrilla uniendo nuestras mejillas, nuestro aliento y nuestro amor ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos?